Hola querida familia y feliz jornada hacia nuestra consegración mariana. En este tiempo de mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho estrés, vamos a refugiarnos de nuevo en María, nuestra madre. Y se llama consegración mariana. Así es decir que en ella, ella nos ayuda a purificar nuestra consegración a Dios. Nuestra consegración significa nuestra entrega total a Dios. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Entonces, consegración mariana es desear la voluntad de Dios, pedir la voluntad de Dios, así aceptar la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, así saber la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y siempre vivir, vivir para siempre en la voluntad de Dios. Esa es nuestra consegración a Dios y el lugar mejor está en María, nuestra madre. Así, vamos a meditar entonces en los primeros dos enemigos. Si recuerdan, 12, interesante, el capítulo 12 de Apocalipsis, encontramos las siete cabezas del dragón. Y en los primeros dos cabezas vamos a meditar hoy. Es la cabeza fea de lucuria y codicia. Son los siete pecados capitales. También se llama los siete pecados mortales. Y hoy vamos a aplastar la cabeza de lucuria y codicia. Lucuria, por supuesto, es un deseo desordenado para personas. Y codicia es un deseo desordenado para las cosas. Y vamos a purificar nuestros deseos, que nuestro único deseo sea la voluntad de Dios. Padre, hábese tu voluntad en mí, en mi tierra. Y significa que tenemos que siempre, cada día, aplastar la cabeza de lucuria y codicia. Y de hecho, hoy es un tiempo muy difícil, porque vivimos en una cultura de muchas imágenes. Muchas cosas podemos ver y mirar. Y al final, muchas imágenes del mundo. Y aquí son algunos. Pueden ver como esta mujer muy delgada, muy bonita, o así. Hay muchos placeres y muchas imágenes. Y al final, tú eres la imagen del mundo y de la carne. Con eso vienen muchos deseos desordenados, incluyendo el deseo lujuria, que yo quiero placer. Quiero usar, utilizar una persona para conseguir un amor falso. Y así es lujuria. Y al final es esclavitud. O también, que yo quiero muchas cosas. Con mucho dinero, quiero conseguir más y más cosas. Y sí, el fruto es esclavitud. Imágenes falsas. Y tenemos que quitar este lodo y al final, sí, somos la imagen de Dios. De ver a Dios cara a cara en el espejo, nuestro verdadero ser, la imagen y semejanza de Jesús. Y este se llama consegración. Consegración y de nuevo, el lugar mejor para aplastar, así Guadalupe significa, en Nahuatl, significa aplastar la cabeza del serpiente, así con siete cabezas. Los primeros dos vamos a aplastar, así, judicia y lujuria, con ojos nuevos. Entonces, tenemos que quitar la viga de nuestro ojo para ver claramente. Dice Jesús que tus ojos deben ser lámparas por todo su alma. Purificar nuestros deseos para ser, así vivir en la voluntad de Dios. Y empieza con deseo y pedir, pedir, ven Señor, hágase tu voluntad en mí. Y entonces, lujuria, algo más tenemos que decir, porque esta esclavitud se llama gancho, que un gancho, engancharse, así, es una atadura de almas cuando tú eres, estás, tú estás en otras personas y otras personas están en ti. Este se llama atadura de almas. Y con eso viene mucha confusión y mucha esclavitud, y no estás libre para pedir y desear y vivir en la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que desetar estas almas. Yo reclamo lo que pertenece a mí, y así yo doy lo que pertenece a él o a ella. Y yo perdono, pido perdón y perdono a todo. Yo renuncio, así, lujuria, judicia, y este es el fruto del árbol de la vida, la cruz, la santa cruz. Por medio de la cruz podemos pedir perdón, perdonar, renunciar, y poner bajo los pies de Jesús y María, judicia y lucuria. Así podemos ser una creación nueva. Dice Jesús, si no se cambian y llegan a ser pequeños, niños chiquitos nunca pueden entrar al reino de los cielos. Y los niños tienen el don de pureza, inocencia, y libertad para amar. Y esta es la consegración mariana. Y así, en ese sentido, empieza con el sacramento de bautismo. En Jesús tenemos que bajar y subir sobre las aguas. Y bajar significa morir. Entonces, negro significa morir, renunciar a sí mismo. Yo renuncio a mi egoísmo. Yo renuncio a los deseos desordenados. Y entonces, por medio de despojarnos de las ropas sucias, podemos revestirnos así. Y este es bautismo. Si recuerdan tu bautismo, probablemente no recuerdas porque fue infante, pero nuevo infante. Bautismo es una decisión, votos, no solamente familiares, pero también personales. De renovar tu bautismo, tu consegración a Dios. Significa revestirse cada día en el manto de María y los rayos de Guadalupe. El manto de María significa las virtudes. Hay siete virtudes vivas para aplastar las siete cabezas de los pecados capitales. Y el manto puede significar la virtud de castidad, castidad, pureza. Castidad es la integración de tu cabeza, tu cuerpo y tu corazón. Así, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así, entonces tenemos que amar, así integrado, significa nuestra sexualidad y todos nuestros deseos, todos nuestros deseos y creencias, todos nuestros pensamientos y decisiones y todos nuestros sentimientos y acciones están de acuerdo con la voluntad de Dios. Este se llama consegración. Y lugar mejor está en María. María, ella vestió a Jesús como él fue niño chiquito, una sagrada familia, y nosotros también como niños chiquitos, María quiere ponernos, llevarnos con la vestidura de castidad. Y también para vencer, codicia es caridad, así amor verdadero, de brillar, de ser luz, luz como Jesús, luz para el mundo. Significa caridad, un amor puro, un amor limpio, que brilla de nuestros ojos, nuestras sonrisas, nuestras manos. Todo nuestro ser es luz, luz de caridad. La voluntad de Dios es amar, amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a tus enemigos. Antes de la cruz, este es el árbol de la vida, para vencer así las siete cabezas de la serpiente, el árbol de la muerte. Entonces, con María, María, eso vamos a pedir con deseo. Entonces, dos cosas en particular en esta semana. En esta semana, en preparación de esta jornada, el 8 de diciembre, la concepción inmaculada de María a nuestro refugio. Y el 12 de diciembre, nuestros señores de Guadalupe, para renovar, purificar nuestra consegración a Dios. Vamos así, renunciar, aplastar la cabeza de lujuria y codicia por medio del manto de, sí, manto de casidad y los rayos de caridad. Dos invitaciones. Primero, en esta semana, de meditar en los misterios gozosos. De comenzar de nuevo como niños nuevos, hijos nuevos, hijas nuevas de María y San José en la Sagrada Familia de Nazaret. Muy bien. De meditar en los misterios gozosos. Muy bien. Nuevo principio. Muy bien. Para vestirnos con casidad y caridad. El 8 de diciembre se llama ayuno. Entonces, en San Mateo, capítulo 6, habla de ayuno. Y así, ayuno significa de abstener, de renunciar, si la carne, para decir que sí a la voluntad de Dios. Cada miércoles, en memoria de Jesús traicionado, a Judas, y viernes, por supuesto, el día de su pasión, vamos a ayunar, abstener de algo. Abstener del teléfono. Y abstener y ayunar del ruido que hay silencio en nuestra vida cada día para escuchar. Y especialmente estos dos días, especialmente viernes, un día de ayunar de comidas, de alimentos, de café, o azúcar, o los apegos. Estamos bien apegados a muchas cosas y liberarnos de esas cosas. Tenemos libertad. Libertad para amar con pureza y hacer la voluntad de Dios. Ánimo, con deseo, vamos a pedir la voluntad de Dios en esta consideración mariana. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.